Puede parecer imposible que a un equipo le empiecen a decir Pumas, aunque su escudo sea un yaguareté, salvo que el verdadero símbolo del equipo sean sus jugadores. Puede parecer imposible ganarle a Francia, salvo que no estés solo. Puede parecer imposible entrenar en el peor momento de la historia, salvo que te estés preparando para lo más alto. ¡Los Pumas llegan a la Nueva Zelanda! Puede parecer imposible tener otro 10 mejor del mundo, salvo que los tengas. Puede parecer imposible que un torneo de tres naciones pase a ser de cuatro, salvo que el cuarto sean los Pumas. Puede parecer imposible lograr el Bronx, salvo que te arenguen de esta manera. ¡Esto es más que una camiseta! ¡Esta es nuestra historia! ¡Es esta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!